Música Hola, muy buenas tardes a todo el público de Arte Marcial Estamos aquí ya dando casi los últimos categorías en el campeonato Juego de Estad Es esta edición Le doy gracias a las autoridades de Comune, Presidencia Municipal, a nuestra alcaldesa Y al sindicato de Pemex de aquí de la sección 24 Muchísimas gracias por apoyarnos a llevar a cabo este gran evento de Arte Marciales World Star El tipo de competencias que hubo este año fue arma tradicional Arma creativa, con arma y sin arma Sí, peleas de King Boxing, pelea continua Catas tradicionales Y lo que viene siendo pelea a puntos y pelea continuas Este torneo Este torneo lo hacemos para promover en sí el deporte Para toda la juventud que se salga de todo vicio y se concentre en algo productivo para ellos Hago una atenta invitación a todo público en general, a las autoridades, a las empresas privadas Que se sumen para tener una mejor juventud para nuestra nación Sí, canalizadas por buenos valores Sí, a todo el deportista de Arte Marcial Los esperamos con los brazos abiertos aquí en Salamanca Aquí en Guanajuato, que es el Festival Cervantino Los esperamos con premiaciones totalmente personalizadas para cada uno de los competidores Las artes marciales las practicamos porque nos fomentan valores, principios, disciplina ante todo Sí, los valores que tenemos que tener en nuestra nación de México Valores Y que no se empobrezca todos los valores Sino al contrario Toda persona que practica arte marcial Va arriba con sus valores Un saludo para todos los seguidores de Sendero Sí, es un honor tener por aquí, profesor Roberto Profesor, muchísimas gracias por estar aquí Es un honor tener a Sendero cubriendo este magno evento de artes marciales Gracias por aquí, los esperamos para el próximo año que viene